Hoy les quiero platicar un poco del Mustang Wagon, un concepto que fue destruido por la mismísima Ford, así que sin más, ¡comencemos! Presentar una versión Station Wagon del Mustang en 1965 fue como presentar la versión SUV del Mustang en nuestros días. La gran diferencia es que esta última sí fue lanzada por Ford, cosa contraria con la vagoneta como le decían sus creadores, pero vayamos por partes. Después del gran éxito del Mustang, Ford quería desarrollar nuevas versiones para entrar en diferentes mercados, pensando en versiones de 4 puertas y Station Wagon. Y aunque el modelo de 4 puertas solo quedó en bocetos, la versión Wagon vio nacer dos prototipos a principios del 66, todo gracias a un ejecutivo de Ford llamado Bernie Clark, al diseñador Robert Cumberford y a un entusiasta automovilístico llamado Jim Lakata, quienes tomaron un Mustang Hardtop 65 y se lo llevaron a Italia, donde fue modificado por la construcción automóvil intermecánica, antes de presentar la idea a Ford, y en su cambio de imagen tuvo una puerta trasera con ventana retráctil, un tanque de gasolina reacomodado y asientos traseros reclinables, teniéndolo terminado en 11 meses, cuando regresó a Estados Unidos para ser presentado a Ford, quienes inmediatamente lo rechazaron, pues se enfocaron en trabajar los diseños Fastback del Mustang, perdiendo una gran oportunidad desde mi punto de vista. Después de la negativa de Ford, los creadores del concepto intentaron vender su modelo a compañías en Detroit y en Italia, pero todos lo rechazaron porque no podían financiarlo, pero no todo fue malo, pues algunas personas quedaron encantadas con esta versión, pidiendo una conversión de sus modelos para hacer los Station Wagon, extendiendo el chasis y quitando el techo original, incluso la carrocería se modificó para tener aspecto de los nuevos modelos del 67. Ahora yo conocen un poquito de la historia del Mustang Wagon, un modelo que no era del todo Ford, pero si en su momento lo hubieran aceptado, tal vez habrían tenido cierto éxito, ¿a ustedes qué opinan? Déjenme su respuesta en los comentarios y no olviden apoyarme con su valiosísimo like. ¡Gracias!